Mirando, se vuelve a la tranquilidad Volviendo al recuerdo mirado Recuerda la vida vestida de mar Bailando en vestido escotado Se viste la pura realidad En puesta de sol a su lado Se pone tranquila y al llegar Encajo mi cuerpo a su lado No tienes más No hay nada más que dar No tienes más No hay nada más que dar No tienes más Mirando, se vuelve a la tranquilidad Volviendo al recuerdo mirado Despierta la vida vestida de mar Bailando en vestido escotado Se viste la pura realidad En puesta de sol a su lado Se pone tranquila y al llegar Encajo mi cuerpo a su lado Y hoy No tienes más No hay nada más que dar No tienes más No hay nada más que dar No hay nada más que dar No tienes más Vino a vivir la vida conmigo 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 Gracias por ver el video